El grupo de los ocho diputados de oposición siguen sin reconocer los decretos promovidos por los trece diputados de Morena y del Partido del Trabajo en el Congreso de Baja California Sur hasta que no haya una resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conflicto interno por el que atraviesan. Durante la sesión pública ordinaria de este martes, la diputada Daniela Rubio Avilés denunció que las iniciativas de reforma que se presentaron en la sesión están sustentadas en una ley que no ha cobrado vigencia por parte de sus homólogos al pretender seguir en la irregularidad y tacharlos de violar la ley orgánica del Congreso que está vigente. La legisladora del Partido Humanista de Baja California Sur sostuvo que deberán esperar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un fallo final. Mientras tanto, seguirá la parálisis legislativa en el Congreso de Baja California Sur. La Corte dice que puede quedar sin materia porque no es permanente la suspensión, pero te apercibe que puede quedar sin materia si lo haces conforme a tu marco constitucional y no lo estamos haciendo en cuanto a nuestro marco legal. Seguramente si lo hiciéramos en cuanto a la ley reglamentaria que ella misma nos está diciendo, el Tribunal Superior, que está vigente, pudiera quedar sin materia y nosotros transitar el resto de la legislatura. Pero bueno, oídos sordos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Seguir trabajando. Seguramente es estéril porque no tenemos todavía esa voluntad de 8 con 13, es más de 21 porque debe de ser de un poder, ¿no? Vergonzoso, pero pues esa es la conclusión que te puedo decir, que no tenemos producto legislativo. Al respecto, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Período Ordinario de Sesiones, Ramiro Ruiz Flores, consideró que la falta de voluntad política por parte del grupo de los ocho legisladores de oposición obedecen a los intereses del gobernador Carlos Mendoza Davies y no del bien común de los subcalifornianos. Consideró que al ser otra mesa directiva, deben de aplicar el borrón y cuenta nueva para no seguir afectando a los ciudadanos y esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita algún fallo. Ellos traen una estrategia mandada por el Ejecutivo, lamento mucho la actitud de ellos. Hay temas muy importantes y relevantes como la ley electoral que hoy se va a votar. Hay temas muy importantes como el tema de la desaladora, de la causa Nucas, tema de educación. Hay 42 iniciativas y decretos que tienen que atender y si los compañeros no quieren sesionar ni presencial ni virtualmente, pues es problema de ellos. Ellos tienen que apegarse a la ley. Se están quejando porque dicen que es una ley reglamentaria, que no es orgánica. Bueno, independientemente del nombre que quieran llamar, es una ley que regula el funcionamiento del Congreso y eso es lo que nos tenemos que apegar. En esta sesión, el diputado Humberto Arce Cordero presentó un punto de acuerdo para que se discutiera y se votara en el Pleno las sesiones virtuales que permitieran atender lo esencial dentro de la pandemia. Trece diputados votaron a favor Morena y PT y los ocho diputados de oposición en contra. Al respecto, Ramiro Ruiz añadió que no se estaba modificando ninguna ley porque existe una ley orgánica establecida. Dijo que la actual mesa directiva no tiene ningún conflicto con el Ejecutivo ni con las controversias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es más que esto no está ligado y el grupo de los ocho diputados, con su discurso, quisieron ligar un punto de acuerdo con una controversia que nada tiene que ver. Aseguró que la postura de los ocho diputados de partidos de oposición es una estrategia política que está mandando el gobernador para desequilibrar el Congreso del Estado y no lo van a permitir porque van a buscar siempre la unidad de los diputados y de todos los subcalifornianos. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!